Hola amigos, los saluda Cindy Burbano. Hoy es lunes 11 de julio y vamos a ver una máxima temperatura de 95 grados con un índice de calor de 101 grados a las 4 de la tarde. También nos espera un poco de lluvias y tormentas aisladas a partir de las 7 de la mañana. Pero vamos a ver cómo pintan las temperaturas para el resto de la semana. Continuamos en ese rango alto de los 90 para lo que es el martes y el miércoles una máxima temperatura de 97 grados y una mínima de 77. Tenemos también esa pequeña probabilidad de lluvias y tormentas aisladas a partir de la 1 de la tarde con 20% probabilidad de precipitación. Y como siempre amigos, les invitamos para que nos escriba en nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal brevesam y no se olvide de sintonizarnos en punto de las 6.24 de la mañana. ¡Gracias!